Cortico Agarra tu buen pollito Con ritmo y con sabor Amarra por la cintura Así se baila cortico La vieja se me alborota Con este ritmo cortico Y le gusta el vacilo De este baile tan bonito Síguelo ahí, cortico Síguelo ahí Síguelo ahí, cortico Síguelo ahí Bueno, caballeros Vengan acá todo el mundo A que ustedes no saben Cómo se baila el cortico Bueno, pues el cortico es muy fácil Agarra tu mano y con la cintura La mira a los ojos Y le dice Siempre para adelante Siempre para adelante Y nunca para atrás Siempre para adelante Y nunca para atrás La mira a los ojos A que ustedes no saben lo que le pasó a Isabel Isabel no sabe bailar el cortico Y cada vez que la pobre llega a un baile Todo el mundo le dice ¿Tú no sabes cómo le dice? Pues todo el mundo le dice Ahora no puede ser Isabel Ahora no puede ser Ahora no puede ser Isabel Ahora no puede ser Ahora no puede ser Isabel Ahora no puede ser Ahora no puede ser Isabel Ahora no puede ser Oigan Y para que todo quede concluido Hay que bailar el cortico Bien apretado Y con un tema que dice A los corticos A los corticos A los corticos A los corticos Aunque no puede ser Isabel Gracias por ver el video.